Este es el nivel 1 del seminario de enseñanza y crecimiento espiritual. Antes de empezar a ver el curso, es importante entender el diagrama. A continuación va a aparecer un diagrama en su pantalla. En ese diagrama, ustedes pueden ver una escalera. Son cuatro escalones. El primer escalón, segundo, tercero y cuarto. Junto al primer escalón del lado izquierdo, ahí dice adoración. Adoración es lo que todos los cristianos hacemos todos los domingos. Y millones de cristianos alrededor del mundo lo hacen cada ocho días y entre semana. Asistimos a un lugar en donde cantamos, adoramos a Dios, escuchamos la palabra de Dios. Y eso es muy bueno. Pero si no hacemos algo por crecer espiritualmente, entonces nos vamos a quedar allí por el resto de nuestra vida. No pasan de únicamente ir los domingos a una reunión, recibir y luego irse para sus casas y haya quienes así se les va toda la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos cursos? Bueno, de adoración, crecer hacia la comunión, que es el nivel 1, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y esto implica conocer a Jesucristo, como está escrito arriba del escalón. El siguiente mes vamos a intencionalmente procurar crecer hacia el nivel 2, que es el discipulado. Y el discipulado consiste en crecer en Jesucristo. Vamos a aprender los hábitos que nos llevan a volvernos discípulos de Cristo. El siguiente mes, en abril, vamos a ver, servir a Jesucristo, que es el ministerio. Vamos a aprender en ese nivel a descubrir nuestro ministerio y nuestros dones espirituales, para ponerlos en práctica y llevarlos al campo donde está la mies. Y en mayo vamos a ver el nivel 4, que es compartir a Jesucristo, que es evangelismo, aprender a ganar almas para Cristo, personas para el reino de Dios. Y esas personas que ganamos, el objetivo es llevarlas, como ven la flecha que está ahí, llevarlas a la adoración y luego repetir el proceso para con ellas. Entonces, vamos a iniciar el nivel 1, descubriendo la familia de la iglesia. Si no los tiene, los puede descargar gratuitamente desde nuestra página. Entonces, nivel 1, descubriendo la familia de la iglesia. Si usted tiene su manual de enseñanza, es muy recomendable que lo tenga. Y si no, lo puede descargar. Después de esta clase, vamos a mostrarle cómo lo puede descargar desde nuestra página gratuitamente. Nos alegra, bienvenido a este curso, nos alegra que usted quiera saber acerca de la iglesia en casa. Si usted aprende a enseñar estos cursos, usted puede iniciar una iglesia en su casa y aquellos que se reúnen en su casa, usted los puede llevar al crecimiento espiritual para que en un proceso de un año o dos años, esas personas que recién conocieron a Cristo puedan después empezar una iglesia en su casa y repetir el proceso. El proceso es muy simple. Es evangelizar a esos que evangelizamos, los discipulamos, los establecemos en las enseñanzas de Jesucristo. O sea, les enseñamos a descubrir su ministerio y sus dones y luego los enviamos. ¿A qué? A hacer exactamente lo mismo. Y de esa manera nos podemos multiplicar. Esta clase, este nivel 1, es la introducción básica a la familia de la iglesia. Ya que todos tenemos diversidad de trasfondos religiosos. Esta clase se ha diseñado para explicar quiénes somos y qué es nuestra iglesia local. Este curso está dividido en cuatro sesiones. La verdad básica, la base para esta clase está en Efesios 2.19. Dice, usted es miembro de la propia familia de Dios y pertenece a la casa de Dios con cada cristiano. Hay tres verdades claves en este pasaje de Efesios 2.19. La primera verdad clave es que la iglesia es una familia. La segunda verdad clave es que Dios espera que yo sea miembro de la familia iglesia. Y la tercera verdad clave es que un cristiano sin familia iglesia es un huérfano. La iglesia es una familia. La familia es el modelo para la iglesia y no la iglesia el modelo para la familia. La familia existe desde antes de la fundación de la iglesia. Entonces, es la iglesia la que debe determinar cómo se comporta la iglesia. La familia determina el comportamiento de la iglesia. Y como en una familia hay hijos que se procrean y esos hijos crecen y se van, de igual manera es la iglesia de Jesucristo. El ciclo de la vida natural es nacer, crecer, reproducirse, llegar a un clímax y morir. El ciclo de la vida espiritual es nacer, crecer, reproducirse, llegar a un clímax, solamente que en este caso no morimos sino que nos vamos con el Señor. Entonces, la familia es el modelo para la iglesia. La iglesia es una familia. Dios espera que usted y yo seamos miembros de una. Y usted puede ser miembro de la iglesia ahí en su propia casa si usted tiene alguien con quien se reúna. Si una madre tiene a su hijo o a su hija, los dos reunidos en el nombre de Jesús pueden formar una iglesia. Dios está regresando la iglesia a la gente, a las casas, como era en el inicio del Nuevo Testamento, en el inicio de la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. Donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, usted tiene que ser miembro porque un cristiano sin iglesia es un huérfano. Es como alguien que no tiene papá, no tiene mamá, no tiene una casa. ¿Cuál es la meta de esta clase? La meta de esta clase es yo me comprometeré, escriba allí si tiene su manual, al Señor Jesús y a la iglesia en casa como mi familia. La meta de esta clase, yo me comprometeré al Señor Jesús y a la iglesia en casa como mi familia. Ahora, ¿la iglesia local, la iglesia en casa es una familia? Sí, porque hay cuatro cosas que nos unen. Nos une nuestra común salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho lo mismo por cada uno. Murió en la cruz, nos redimió con su sangre. Segundo, nuestra común declaración. Existimos como iglesia por la misma razón que todas las iglesias. Tercero, nuestra común estrategia. Tenemos los mismos propósitos que son los propósitos de Jesucristo. No tenemos que inventar nada, ya Jesucristo estableció qué es. Y número cuatro, tenemos la misma estructura. ¿Cuándo y dónde la cumplimos? Vamos entonces a pasar a la primera sesión que es nuestra salvación. Gálatas 3, 26 al 28 dice, Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres. Entonces, somos cristianos, somos uno en Cristo. Bueno, ¿qué significa ser cristiano? La mayoría de las personas viven sin saber por qué. Existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es, ¿cuál es el significado de mi vida? Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones. Tienen un carro, otro carro, tienen esto, tienen... Y siempre están con que cuando tenga esto voy a ser feliz. Algunos buscan la felicidad experimentando placer, alcohol, drogas, sexo y todo tipo de placeres que este mundo ofrece. Y tampoco encuentran la felicidad. Algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal, haciéndose famosos. El significado exclusivo de la palabra cristiano es simplemente sencillo. Veamos lo que nos dice Lucas en el libro de los hechos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es de notar que se les llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo y nosotros hoy en día deberíamos llamarnos de la misma manera. Puesto que muchas veces escuchamos a unos decir, yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy aquello. Una situación parecida se vivió en los tiempos de la iglesia primitiva, donde unos decían que eran de Pablo, otros decían ser de Apolos. Para analizar el verdadero significado de ser cristiano, vamos a examinar el texto del joven rico. En aquel momento el joven rico parecía que estaba interesado en seguir a Jesús. Pero a lo mejor pensaba que seguir a Jesús iba a ser una acción fácil, la cual no iba a requerir negarse a sus comodidades. A este joven rico, Jesús le había nombrado cinco de los diez mandamientos y simplemente él los guardaba todos. Pero en este momento se creaba un camino más difícil para el joven rico y era negar toda su riqueza por una causa mayor, la cual era seguir a Cristo. Para este joven no fue nada cómodo negar todo y seguir a aquel que lo amó, por lo cual decidió no seguirle. Es muy fácil tener un t-shirt que diga, soy cristiano, pero no es lo mismo demostrar con nuestras vidas que realmente somos cristianos. Al joven rico le era difícil negar sus lujos y riquezas por la causa de Cristo. Sin embargo, tuvo que pensarlo, puesto que sus riquezas lo eran todo para él. Dios nos libre de tener una mentalidad tal que tengamos cosas más importantes en nuestra vida que el mismo Cristo. A los antiguos creyentes les costó llamarse cristianos, sufrieron hasta la muerte por llevar este nombre. Hemos sido llamados a mostrar a Cristo en nuestras vidas. No un simple dicho, sino que nuestras vidas estén moldeadas por aquel que nos amó. Nuestra situación hoy en día es peor que la del joven rico. No le decimos a las personas que deben negarse en todo el sentido de la palabra. Al contrario, muchas veces les decimos que si aceptan a Jesús, sus negocios y empleos serán prósperos y tendrán una mejor vida. No, no hemos sido llamados para decirle a los demás que tendrán abundancia. Hemos sido llamados a declararles a las personas el poder del Evangelio, a proclamar las buenas nuevas. John Piper dijo, Muchos irán a juicio convencidos que son ovejas, pero serán separados con las cabras. El Señor les dirá, eres una cabra porque me falsificaste ante el mundo. Tú hiciste que el mundo impío se identificara con la prosperidad, el dinero y el éxito. Engañaste al pobre diciéndole que quise hacerlos ricos y dijiste al enfermo que ellos sufrían porque carecían de fe. Tenemos una gran obra que seguir y es ser verdaderos cristianos y hacerle entender a la gente que este cristianismo no se trata de fama y riquezas. Se trata de vivir una vida para Cristo hasta el punto de sufrir por Él, siendo Él lo principal en nuestras vidas. Una de las cosas que descubrí es que el cristianismo no es una religión, es una relación en verdad. Dirás, ¿cuál es la diferencia? En una religión, hombres y mujeres trabajan para llegar a Dios a través de buenas acciones y rituales. El cristianismo es Dios acercándose a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, ofreciéndonos una relación. ¿Qué es ser un cristiano? La palabra cristiano se utilizó por primera vez en las personas que predicaban el Evangelio de Jesucristo, como lo menciona en la Biblia tales como Hechos capítulo 11, versículo 26, Hechos capítulo 26, versículo 28, y Pedro capítulo 4, versículo 16. Los primeros fueron de Antioquía, debido a que su forma de vivir y hablar era semejante al de Jesucristo, Hechos 11, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, Hechos capítulo 26, del 27 al 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, Por poco me persuades a ser cristiano. Primera de Pedro, capítulo 4, del 15 al 16. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Un verdadero cristiano es aquel que pone su fe y confianza en Jesucristo, que reconoce que murió en la cruz por nuestros pecados, y resucitó al tercer día, obteniendo así, la victoria sobre la muerte, y dar vida eterna a todos los que creen en Él. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 6, 40. Hoy en día, muchas denominaciones se hacen llamar cristianos. Hay tantas iglesias y todas dicen ser de Jesucristo, y para que sepas diferenciar, hay que leer la Biblia bastante. La vida del cristiano tiene que basarse en la Biblia, porque todo lo que Jesucristo enseñó está ahí. Si una iglesia o religión contradice la Biblia, o saca otros libros para enseñar, es ahí donde te das cuenta que no son cristianos. Dios, siempre lean la Biblia, nunca sigan ciegamente a una persona, y al orar mucho pidan sabiduría, que Dios se la da al que la pide. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si a alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero la verdadera felicidad viene al encontrar, escriban allí, el propósito de Dios. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Por ejemplo, esta pila fue creada con un propósito, con el propósito de dar energía a algún dispositivo. Si yo quiero usar esta pila para cortar, o para escribir, o para jugar pelota, no va a servir, porque la pila no fue hecha para ninguna de esas cosas. La pila fue hecha para dar energía, y mientras la pila no se use para lo que fue creada, al igual cualquier objeto, al igual nuestras vidas, no vamos a encontrar la felicidad. Entonces, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Bueno, hay tres, hay dos razones principales, hay otras más, pero hay dos razones principales por las cuales Dios nos creó. Primera razón es que Dios me hizo para amarme. Dice Jeremías 31.3, que Dios nos ha amado con amor eterno. En Efesios 1.4-5 dice que Dios nos escogió en Cristo, desde antes de la creación del mundo, que por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo. Nos escogió en amor. Él nos creó para amarnos. Fuimos creados para ser amados por Dios, y para amar a Dios. Tenemos esa necesidad de amar, porque fuimos creados para amar, y para ser amados. Segunda razón, fuimos creados para disfrutar una relación personal con Dios, y administrar, escriban administrar, el resto de la creación de Dios. Esto nos hace especiales. Fíjense lo que dice Génesis 1.28 y 29. Y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza. Somos la única raza creada a imagen y semejanza de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, llenen la tierra y administrenla con justicia y gobiernan en ella. Primera de Timoteo 6.17 dice que el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Juan 10.10, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios los creó para amarnos, y nos creó para disfrutar una relación personal con Él, y administrar todo lo que Él creó, empezando por administrarnos a nosotros mismos. Punto número 3. Cuando conocemos y amamos a Dios, y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas, esto nos produce tremendos beneficios. Escuchen los tremendos beneficios que hay de tener una relación personal con Dios, y conocer a Cristo, de ser cristiano. Bueno pues, conciencia clara, Romanos 8.1, vida y paz, Romanos 8.6, poder y fortaleza, Filipenses 4.13, propósito, Romanos 8.28, confianza, Romanos 8.31, seguridad, Romanos 8.39, plenitud, Filipenses 4.19, libertad, Juan 8.32 al 36, ayuda en la debilidad, Romanos 8.26. Este es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos, porque entonces la mayoría de las personas no son felices, y hablamos que están incluidas muchas de las personas que se dicen ser cristianas. Bueno, en el inciso B vemos cuál es el problema, y el problema es, primero, que el hombre tiene un deseo natural para controlar su vida, y para ignorar los principios de Dios para vivir. Algunos, cuando les hablas de Cristo, te dicen, no, no, a mí no me molestes, tú ocupas de tus propios asuntos. Otros tienen la filosofía de que, si se siente bien, hazlo. Lo malo para ti, es malo para ti, pero es bueno para otros, tienen una mentalidad así. Y otros dicen, sabes que no te metas con mi vida, es mi vida, y yo hago lo que me dé la gana. Número dos, la Biblia cataloga esta actitud como pecado. Isaías 53.6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Primero de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El control de la propia vida, el vivir en nuestros propios términos, como Frank Sinatra una vez dijo, a mi manera, eso es lo que la Biblia llama pecado. Tercer punto, el pecado rompe nuestra relación con Dios, y esto nos causa tenerle miedo a Dios y tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. Isaías 59.2 dice, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados de su gracia. Número cuatro, cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona problemas en cada área de nuestra vida, matrimonio, relaciones, finanzas, trabajo, hijos, caso jurídico, en todas las áreas. Cinco, cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de resolverlos por ellos mismos antes de cedérselos a Dios. Proverbios 16.25 dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Número seis, aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, tratamos formas erróneas para llegar a conocerle. Hay quienes dicen, no, no, yo no tengo por qué ser cristiano, mi familia es cristiana, ellos piden por mí. Otros dicen, no importa lo que creas, solo sé sincero. Otros dicen, cuando deje de hacerlo malo me acercaré a Dios. Es un engaño porque Cristo vino por los pecadores, vino por los malos, no vino por los buenos. Entonces, si usted quiere componerse o ser bueno para que Dios lo pueda aceptar, nunca va a pasar, ¿por qué? Porque Jesús vino por los pecadores, vino por los enfermos, no por los sanos. Número seis, aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, tratamos formas erróneas para llegar a conocerle. Entonces, otros dicen, iré a la iglesia. Muchos creen que porque van a la iglesia ya son cristianos, pero ir a la iglesia no me hace cristiano como ir a McDonald's no me hace una hamburguesa, ¿verdad? O ir a un taller mecánico no me hace un auto. O sea, esto no cambia el auto, dicen voy a hacer buenas obras, ayudar a los pobres. Entonces, ¿cuál es la solución? Inciso C, ¿cuál es la solución? Juan 14.6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí hay seis verdades. La primera verdad es que Dios mismo vino a la tierra como un humano para atarnos a sí mismo. Dios tomó la iniciativa, descendió, visitó el planeta tierra y se hizo hombre para comunicarnos su mensaje. Verdad número dos, si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo, Jesucristo no habría venido. Tenía que morir un justo y no había ningún justo. Tenía que derramar su sangre y Jesús lo hizo por amor a ti, por amor a mí. El camino a Dios es una persona, no es una religión, no es una doctrina. A mí a veces me dicen, ¿cuál es la religión verdadera? Le digo, ninguna. No existe religión verdadera porque Jesús no vino a establecer ninguna religión. Él vino a establecer una relación de persona a persona. Dios con el hombre. Emanuel, Dios con nosotros. El camino a Dios es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Tercer verdad, Jesucristo ha resuelto el problema de tu pecado. Romano 6.23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Verdad número cuatro, Dios hizo esto porque nos ama y quiere que le conozcamos. Romano 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Timoteo 2.5 lo dice así, Dios está en un lado y la gente en el otro. Y Jesucristo, hombre también, está entre los dos para unirlos en virtud de haberse dado a sí mismo por rescate por todos. Quinta verdad, Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con Él. Hagan de cuenta que un virus se desape y la gente está muriendo, pero descubren la cura para el virus. Aunque cuando haya cura para ese virus, si yo no voy y pido la vacuna, me voy a morir. Ahora, si me muero, no va a ser culpa de que no hay una solución. Ya Dios trajo la solución, el virus del pecado que ha infectado la raza humana, tiene una vacuna, tiene una cura, y esa cura es Jesucristo. Pero tenemos que, nosotros, esta es la sexta verdad, Él espera que cada uno, individualmente, aceptemos, recibamos lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? Primero, reconocer, escriban allí, reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en tu vida, y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. Primero de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda cosa que Dios quiere que yo haga, creer que Cristo murió para pagar por tus pecados, y que resucitó y está a la diestra del Padre. Romanos 10.9 dice, y si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor, y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo, sólo el de Jesús, que los hombres puedan invocar para ser salvos. Tercer cosa que tenemos que hacer, aceptar el regalo gratis de la salvación de Dios. No trates de ganarlo. Efesios 2.8-9 dice, porque es por gracia que ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie pueda jactarse. Nuestra relación con Dios, no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuarta cosa que usted debe hacer es, permitir que Jesucristo venga a tu vida y sea el director, el Señor de tu vida. Juan 1.12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Los que creyeron, nacieron de nuevo. Desde luego, no fueste un nacimiento corporal fruto de pasiones y planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios. Apocalipsis 3.20, escuche la invitación del Señor Jesús a su vida. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Número 5. Tú puedes dar el siguiente paso haciendo una oración de dedicación a Dios. Si usted está viéndonos, por favor yo le pido que incline su rostro y cierre sus ojos. Ustedes que están aquí, por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos y repitan en voz alta conmigo esta oración, por favor, para recibir a Jesucristo en su corazón. Díganlo junto conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. En la cruz, tú diste tu vida para salvar a los pecadores. Yo soy un pecado. Yo creo en el sacrificio que tú hiciste en esa cruz al morir por mí y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Jesús, hoy abro mi corazón y te recibo dentro de mí como mi Señor y mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Jesucristo, hazme nacer de nuevo, hazme una nueva criatura, haz en mí el milagro del nuevo nacimiento. Señor, enséñame el propósito para mi vida y enséñame el camino hacia el crecimiento y hacia el cielo. Gracias, Jesús, por entrar en mí. Amén. ¿Sabes? Si tú hiciste esto, tú eres salvo. Porque dice Romanos 10, 13, todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús serás salvo. Y tú lo has hecho hoy. Si tú murieras el día de hoy, hiciste e hiciste esta oración, creyendo en tu corazón que Jesús resucitó y creyendo en su nombre, dice la Escritura que tú eres salvo, que tú te vas a ir al cielo. Pero este es el principio. Ahora, ¿cuáles son las dos señales externas que manifiestan que somos cristianos? Bueno, la señal interna es esta, recibir a Cristo en el corazón. Las dos señales externas son el bautismo y la cena del Señor. Ahora, ¿cuál es la importancia de ser bautizados? ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? ¿Si era de otra religión, tengo que bautizarme? ¿Siendo cristiano, puedo bautizarme varias veces? ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo es un mandato para ser obedecido por los creyentes. Antes de ascender Jesús al cielo, con el Padre, mandó a ser discípulos a todas las naciones. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si eres discípulo o cristiano, debes bautizarte. Sí, es un mandato, pero ¿qué es el bautismo? Es una declaración pública de nuestra fe y salvación en Cristo. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. ¿Cómo debe ser bautismo? Al referirnos, bajar al agua, esto es por inmersión, más claro, sumergir. Mateo, capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. En algunos casos, se hace por aspersión, rociar con agua, dependiendo la circunstancia. Ejemplo, una persona que esté enferma y que quizá no pueda dejar su cama, se bautizaría por aspersión. ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Una vez que ya has creído y recibido a Jesús en tu corazón, puedes bautizarte. El bautismo es un mandato que debe ser cumplido por cada hijo de Dios. Incluso, Jesús fue ejemplo, ya que fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, ¿bautizar a un bebé es correcto? El bautismo es una declaración pública de fe y de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, un bebé no estaría siendo esto, debido a que aún no es consciente de lo que hace. Incluso Jesús no se bautizó siendo un bebé. Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Claro, puesto que pudiste haber sido bautizado de bebé y no haber estado consciente de esto, o pudiste haber pertenecido a una religión con una doctrina totalmente diferente. ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya eres salvo. Hechos, capítulo 16, del versículo 30 al versículo 33. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El versículo 33 indica que toda la familia creyó, no solo al carcelero. Primero para ser salvos, creyeron. Después, se bautizaron para dar testimonio de su fe. ¿Siendo cristiano, puedo bautizarme varias veces? Hasta este punto hemos visto qué es el bautismo. Es un testimonio público de fe y de nuestra salvación. El volver a bautizarnos varias veces significaría que no tuvimos la convicción de nuestra fe y testimonio. En resumen, el bautismo no nos salva. Tampoco es un paso hacia la salvación, sino un testimonio público de nuestra fe y de que ya somos salvos. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Al aceptar a Cristo, nos identificamos con él en su muerte, sepultura y su resurrección. Así que, 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos personas nuevas. Si yo ya recibí a Cristo y soy salvo, ¿por qué tengo que ser bautizado? Bueno, ¿por qué debo ser bautizado? Hay tres razones básicas. Primero, para seguir el ejemplo establecido por Jesucristo. Dice Marcos 1.9, Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Segunda razón, porque Cristo lo ordena. Mateo 28.19.20, Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Y tercera razón, demuestra que realmente soy un creyente. Hechos 18.8 dice, y muchos de los que lo oyeron creyeron y fueron bautizados. Primera de Juan 2.3 dice, y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Es una orden de Cristo. Yo empezaba a asistir a un grupo y un día fuimos a un día de campo y yo escuché que Jesucristo mandó que seamos bautizados. Créeme, si Jesucristo hubiera mandado que nos pusiéramos de cabeza y diéramos vueltas, yo me pondría de cabeza y diera de vueltas. Porque el Señor del Universo, el mandamás, el mero mero, la más alta autoridad en el cielo y en la tierra, que es Jesucristo, dio la orden. Entonces es suficiente. Pero no solamente dio la orden, sino que Él puso el ejemplo y lo hizo. Y no solamente eso, sino que los primeros creyentes, todos ellos, lo hacían para demostrar que eran creyentes. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Bueno, básicamente dos cosas. Primero, ilustra la sepultura y resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, 13 y 4 dice, Cristo murió por nuestros pecados y fue supultado y resucitó. Cuando uno se entrega a otro es un símbolo de muerte. Cuando es sumergido en el agua es símbolo de sepultura. Y cuando sale del agua es símbolo de resurrección. Colosenses 2, 12 dice, Ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y también resucitados con Él. Segundo, ilustra mi nueva vida como cristiano. Segunda de Corintios 5, 17 dice, De modo que según usted en Cristo nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6, 4 dice, Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Ahora, esto es importantísimo. El bautismo no te hace un creyente. Solo muestra que ya has creído. El bautismo no salva. Cristo, a través de la fe en Él, es quien nos salva. Ahora, el bautismo es como un anillo de matrimonio. Este anillo de matrimonio que ustedes ven, Es el símbolo exterior de que yo un día me casé con mi esposa. Un compromiso que hice en mi corazón y luego lo llevé a la práctica. Efesios 2, 8, 9 claramente dice, Porque por gracias somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿por qué ser bautizados? Ya vimos por qué debemos ser bautizados. ¿Cuál es el significado del bautismo? Ahora, ¿por qué ser bautizados por inmersión? ¿Por qué no nada más puedo echarle unas gotitas en su cabeza o una aspersión de agua ahí sobre su cara? ¿Por qué tenemos que sumergir a las personas completamente dentro de agua, en un río, en una alberca, en un tambo, en una tina? Pero tiene que ser totalmente sumergido. ¿Por qué? Bueno, primero, porque Jesucristo fue bautizado de esa manera. Mateo 3, 16 dice que cuando Jesús estaba siendo bautizado, después de que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, Jesús fue sumergido totalmente. Número 2, razón número 2, porque cada bautismo de la Biblia fue por inmersión. Hechos 8, 38 y 39 dice que Felipe, que el eunuco mandó para el carro, entonces Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, o sea, ellos se sumergió y lo subió del agua. Tercero, la palabra bautizar significa sumergir en agua. Empapar totalmente, bautizo del griego significa inmersión o sumergir. Y número 4, es lo que mejor simboliza un entierro y una resurrección. ¿Quién debe ser bautizado? Bueno, cada persona que ha creído en Jesucristo. Hechos 2, 41 dice, así que los que creyeron su palabra fueron bautizados. Hechos 8, 13 dice, Simón mismo creyó y se bautizó. Hechos 8, 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escuche, en la iglesia local esperamos hasta que nuestros niños tengan suficiente edad para creer y entender el verdadero significado del bautismo antes de bautizarlos. Aquí en mi casa, mi hijo Aleph, cuando tenía 7 años, me dijo, me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque he cometido cosas malas, me he portado mal y quiero usarme. Y yo le dije, todavía no, hijo. Y pasó un año y cada vez me decía, papá, me quiero bautizar. Y yo estaba renuente, o sea, me lo dije, pues ya cuando cumplo unos 12, 13 años. Y un día que fui a la cárcel en un módulo de máxima seguridad en la penitenciaría, un amigo pastor interno allí, preso, me dijo, oye, tuve un sueño, me dijo, y el Señor Jesucristo me decía, dime a Beto que no impida que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, es necesario que como padres sepan si sus hijos ya son conscientes del pecado, son conscientes del bien y el mal. Hay niños que a los 6 años ya son conscientes del bien y el mal. Hay niños que a los 14 años todavía no. Entonces, uno tiene que ver que realmente sea porque están arrepentidos de sus pecados. Mientras no haya eso, pues bueno, entonces no se debe bautizar a los niños de 8, 9, 10, 11 años. Pero si hay conciencia de pecado y hay arrepentimiento, es importante hacerlo. En la iglesia en casa es necesario que cada creyente sea bautizado de la manera que Cristo estableció, aun cuando algunos hayan sido confirmados o bautizados de niños. Ahora, ¿cuándo debo ser bautizado? Tan pronto como haya creído. Hechos 2, 41 dice, aquellos que creyeron fueron bautizados aquel mismo día. Hechos 8, 35 a 38 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Note que le bautizó inmediatamente después que recibe a Cristo. No hay razón para posponer su bautismo. Tan pronto ha decidido recibir a Cristo de su vida, usted puede y debe ser bautizado. Si espera hasta que sea perfecto, nunca se va a sentir lo suficientemente bien. Dos, pregunta número dos, ¿de cuándo? ¿Puedo ser bautizado con toda mi familia? Si cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo y cada uno ha recibido a Jesucristo en su corazón, entonces instamos a que las familias sean bautizadas todas juntas. Es hermoso cuando papá, mamá y los hijos se bautizan todos juntos. Es una expresión de compromiso maravillosa. El bautismo es una declaración de fe, sin embargo, no una tradición familiar. No se recomienda esperar a que todos los miembros de la familia sean cristianos para bautizarse. No, conforme vayan creyendo. ¿Qué debemos usar para ser bautizados? La vida no dice que debemos usar ropa blanca o especial. Se recomienda que si se puede, traiga una toalla y sandales. Puede ser bautizado con toda su ropa, en short o en camiseta. ¿Tendré que decir algo? Muchos dicen, no, 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 ¿por qué? Porque no sé qué decir. Bueno, es que el bautismo es por obediencia. Te van a preguntar tu nombre y por qué te quieres bautizar y tú simplemente di porque creo en Cristo, porque quiero obedecer a Cristo, por obediencia a Cristo. Es sumergido en el agua y luego va y se seca y espera a que otros pasen y a que acabe. Tercero, vamos a ver ahora el significado de la cena del Señor. Entonces, la señal interna es recibir a Cristo. Y las dos señales externas son el bautismo que se practica una sola vez y la cena del Señor que se debe practicar periódicamente. Jesús nunca pidió que celebrásemos su cumpleaños, nunca. Pero sí nos instruyó que recordáramos su muerte, que celebráramos su muerte, sepultura y resurrección. Le dio a la iglesia dos símbolos visibles. El bautismo y la cena del Señor, como recordatorios de su muerte. La cena del Señor es una lección objetiva que representa una gran verdad espiritual. La biblia nos enseña que hay dos ordenanzas dadas por el Señor. El bautismo en agua y la cena del Señor, o sea, la santa cena. Esto ya se celebraba en el Antiguo Testamento, pero con el nombre de Pascua. La cual viene de una palabra en hebreo que quiere decir pasar por alto, gozo y alegría. Los israelitas tenían instrucciones detalladas para celebrar la Pascua. Debían matar a un cordero por familia. El cordero debía ser sin defecto. Tenían que impregnar la sangre del cordero en los postes y dinteles de las puertas de sus casas, entre otras instrucciones que podemos ver en Éxodo capítulo 12. Esta fiesta tenía como propósito el recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa de la esclavitud de Faraón en Egipto. Pero ahora la biblia nos enseña que tenemos un mayor pacto con mejores promesas de parte de Dios. Por eso la iglesia de Cristo hoy en día ya no celebra la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Ya que Él, como cordero, murió por nosotros. En el Nuevo Testamento el Señor estableció que celebráramos la santa cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la santa cena. Pero ¿por qué ahora se usa pan y vino y ya no un cordero como antes? Pues Jesús antes de morir en la cruz se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua tal y como se celebraba en el Antiguo Testamento. Pero esta vez incorporó pan y vino y de esa manera se estableció un pacto nuevo para nosotros. Al tomar la santa cena es necesario que tomemos en cuenta varias instrucciones que están escritas en la Biblia. Entre las cuales tenemos que se debe hacer en memoria del sacrificio en la cruz que hizo el Señor. Se debe discernir el cuerpo del Señor. Es decir que no solamente es una ceremonia física, sino un acto espiritual que debemos estar conscientes al hacerlo. Participar dignamente. No significa que debamos ser perfectos para participar de ella, sino que debemos reconocer nuestra condición de debilidad y pedirle ayuda para evitar ser juzgados por el mundo y no ser acusados por el diablo. No debe ser un rito. Esto pasa cuando no entendemos lo que estamos haciendo, pero de igual manera lo hacemos por costumbre. La santa cena no debe ser una costumbre. Se debe hacer constantemente. Aunque la Biblia en realidad no dice cada cuánto se debe hacer, sí indica que lo debemos hacer constantemente. Al participar de la cena del Señor también obtenemos beneficios tales como tener vida eterna en nosotros mismos, tener comunión con Dios, el que nos dé fortaleza, salud y vida, a no ser juzgados por el mundo, a tomar la imagen de Dios y a mantener el poder de la salvación. En conclusión, la cena del Señor es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición para el pueblo de Dios para ponernos a cuentas y buscar la comunión con Él. Por lo que debemos participar solemnemente y a la vez gozosos de que nos haya dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio del sacrificio del Señor en la cruz. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Que algunos no sé por qué la llaman santa cena, pero la Biblia dice que se llama la cena del Señor. En primera de Corintios 11, del 23 al 26, descubrimos que la cena del Señor es un hecho histórico. Primera de Corintios 11, 23, dice el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan. Es un hecho histórico, es la celebración de nuestra independencia espiritual. En México celebramos un día en el año para celebrar la independencia de México. En Estados Unidos hay otra fecha, en Francia, en Suecia, en Rusia. Tienen diferentes fechas en que hacen una gran celebración el día de su independencia. Bueno, nosotros tenemos un día de la independencia. Y ese día es hoy, porque si hoy usted recibe a Cristo, usted está siendo liberado. Y si ya recibe a Cristo hace 20 años, tenemos que celebrar los primeros que se celebraban todos los días la resurrección de Cristo. Es un hecho histórico. Número dos, es un recordatorio. El 11, 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, No, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. No dice que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Absolutamente no. Es un recordatorio. Lo dijo enfáticamente Jesús en memoria de mí. Y tercero, es un símbolo. Número de Corintios 11, 24 dice, asimismo tomó también la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la revieren en memoria de mí. Es un símbolo como este símbolo que yo traigo. Es un anillo. Simboliza que estoy casado. Número cuatro, es una proclamación de fe. En el 11, 26 dice, así pues, Todas las veces que comieren este pan y bebren esta copa, la muertes del Señor anuncian hasta que Él venga. Ahora, ¿quién debe tomar la cena del Señor? Sólo aquellos que han creído en Jesús. Marcos 14, del 22 al 26, Jesús no celebró la cena del Señor con las multitudes. La celebró con sus discípulos. Entonces, tenemos que tener cuidado de que cuando compartamos esta maravillosa práctica, si hay personas nuevas que no han recibido a Cristo, pedirles que se abstengan. Esto es para los que han creído. En el 12, 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Ahora, ¿cómo me preparo para la cena del Señor? Hay dos extremos. Hay quienes no la practican nunca o una vez al año cuando mucho. Y hay quienes lo hacen y lo hacen de una manera tan ligera, que simplemente ahí está el pan y la copa y quien quiera. No, tiene que haber un balance. Ahora, ¿cómo me preparo? Así como nos lavamos las manos antes de comer, de la misma manera debemos limpiar nuestras vidas antes de participar de la cena del Señor. Sería absurdo que si va uno a comer y tiene las manos sucias, diga, no voy a comer porque pues tengo las manos sucias y si como con las manos sucias me enfermo. Obvio que si comen con las manos sucias se enferman. Los doctores afirman que la mayoría de las enfermedades entran por la boca, por lo que comemos. A veces no tanto porque el alimento esté mal, sino porque comemos con las manos sucias. Y cuando comemos con las manos sucias, toda esa contaminación entra y nos enferma. Y hay quienes hasta se han muerto por comer con las manos sucias. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y nos lavamos las manos y luego regresamos y comemos. Pero el tener las manos sucias no impide que tengamos que comer. Espiritualmente, la cena del Señor es alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, si vamos a participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor, del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Y hay pecado en nuestras vidas, estamos sucios y lo hacemos de todas maneras, nos vamos a contaminar. La Escritura habla claramente de que si lo hacemos indignamente, seremos culpados del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Y que vamos a dar cuenta de su sangre, que van a suceder tres cosas, debilidad, enfermedad, incluso hasta muerte. Pablo les dice, por eso algunos se han muerto, porque han comido del pan y bebido de la copa indignamente, sin limpiarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de participar de la cena del Señor? Dice 1 Corintios 11, 27 de Manuera, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebida de la copa. Note que no dice, absténgase. Muchos por ignorancia creen que son muy espirituales y dicen, hoy no participo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquella persona que dice, hoy no participo, quiero continuar con mi pecado, no me quiero arrepentir, quiero seguir pecando? Pero cuando usted es enfrentado con esta verdad y con este riesgo, usted tiene que prepararse, orar, ponerse a cuentas con Dios, limpiar su corazón con la sangre de Cristo y entonces participar. Hay cuatro cosas que hay que hacer antes de participar. La primera es autoexaminarse. Esto es, examínate. Nosotros aquí damos dos o tres minutos para que cada uno confiese sus pecados a Dios, para que cada uno examine su vida. La segunda cosa es confesar nuestros pecados a Dios. Dice 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Jesucristo nos limpia si le confesamos nuestros pecados. Tercer cosa, rededicarnos al Señor. Romanos 12.1 dice, les ruego por la misericordia de Dios que presente en sus cuerpos el sacrificio vivo, santo y a la de Dios. Si estamos haciendo algo malo, le pedimos perdón a Dios y nos rededicamos. Señor, no lo voy a hacer. Con tu poder no lo voy a hacer. Voy a poner un ejemplo muy simple. Haga de cuenta que usted no puede controlar las malas palabras que salen de su boca. Y cada vez que dices, otra vez, y otra vez, y otra vez, y ora, y le pide a Dios, y pide a otros, ¿sabe qué? Usted necesita fortaleza espiritual que viene a través del pan y de la copa. Porque si como del pan y bebo de la copa indignamente, entonces eso me va a traer debilidad, enfermedad y muerte. Pero si como de la copa y, si bebo de la copa y como del pan dignamente, eso me va a traer fortaleza, me va a traer salud y me va a traer vida. Entonces usted va a ser más fuerte contra el pecado, va a tener más poder contra el pecado, si usted participa de la cena del Señor periódicamente. Y número cuatro, decidir restaurar relaciones rotas. Ver en su corazón con quienes está, pues, enojado, molesto, estaciado. Y decidir enviar una carta, hacer una llamada, ir personalmente, arreglar las cosas. Porque en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Y Jesús lo dijo en Mateo 5, 20, 24, cuando traigas tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. La frecuencia de observar la cena depende de cada iglesia y de su deseo de dar testimonio del Salvador. Y debe hacerse en la reunión de creyentes, no cuando haya nuevos. Entonces, yo sugiero que, si no lo ha hecho nunca, que lo empiece a hacer por lo menos cada mes. No necesita de un pastor Jesucristo, está allí. Tome usted pan, tome usted jugo de uva o vino, un poquitito, es un traguito. Nada más, póngase a cuentas con Dios. Lea 1 Corintios 11, los textos que hemos leído aquí. Y recuerde las palabras de Cristo, de gracias por el pan, cómano, de gracias por la copa, tómela y luego dele gracias a Dios por permitirle participar de su sangre. Instrucciones A continuación vienen las cuatro acciones de amor del discípulo. Aplica Memoriza Ora Resuelve Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas cuatro acciones de amor, termina el video aquí. Si aún no las realizas, continúa con el video. Vas a necesitar Un cuaderno o una hoja Una pluma o lápiz Pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica Si aún no has sido bautizado y no has participado de la cena del Señor, escribe tu compromiso de pedir a quien te enseña este curso o algún discípulo que te bautice. Si ya lo fuiste, escribe el año y mes en que fuiste bautizado y cada cuando participas de la cena del Señor. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza Marcos 16-16 Aplica las acciones escudo El que creyere y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado. Escribe el texto en tu cuaderno o hoja y repítelo diez veces en voz alta. Separa el texto en frases naturales, signos de puntuación, punto y coma, coma, punto, signos de interrogación y admiración, y conjuntivos y, o, en, a, por, para. Confiesa en voz alta de nuevo el texto enfatizando una frase cada vez. Une de nuevo las palabras del texto escribiéndolas con la letra más pequeña que te sea posible. Declara en voz alta de nuevo el texto, tachando o borrando una frase cada vez. Ora conforme al contenido del texto. Escribe una oración de petición, intercesión o acción de gracias. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora. Transcribe la siguiente oración y agrega algo personal. Padre, gracias por la salvación y el perdón. Quiero mostrar a todos que creo, bautizándome y participando del cuerpo y la sangre de Jesús. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. 1. ¿Escribiste tu compromiso de bautizarte o, si ya lo fuiste, en qué año lo hiciste y cada cuando participas de la cena del Señor? A. Sí. B. No. 2. ¿Aplicaste las acciones escudo con Marcos 16-16? A. Sí. B. No. 3. ¿Escribiste la oración? A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección y los versículos bíblicos referidos. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base al contenido de la lección. 4. ¿Para qué nos creó Dios? A. Para amarnos. B. Para hacernos como Jesús. C. Para salvarnos. D. Para enviarnos a predicar el Evangelio. 5. ¿Qué rompe el pecado? A. El corazón de Dios. B. Nuestra relación con Dios. C. Nuestra relación con los demás. D. Nuestro corazón. 6. ¿Por qué dos razones envió Dios a Jesús? A. ¿Por qué nos ama y quiere que lo conozcamos? B. ¿Por qué éramos pecadores y necesitábamos un mediador? C. ¿Por qué nos ama y quiere que seamos como Jesús? D. ¿Por qué nos amó y quiso salvarnos? 7. ¿Qué es lo primero que quiere Dios que tú hagas? A. Reconocer que soy pecador y pedirle perdón por mis pecados. B. Reconocer que estoy lejos de Dios y pedirle perdón por mis pecados. C. Reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en mi vida y pedir amor. D. Reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en mi vida y pedirle perdón por mis pecados. 8. ¿Qué demuestra el bautismo que realmente eres? A. Salvo. B. Un creyente. C. Convertido. D. Hijo de Dios. 9. ¿Qué ilustra el bautismo en agua? A. La muerte, sepultura y resurrección. B. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo y mi nueva vida como cristiano. C. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo y mi identidad como hijo. D. El sacrificio de Cristo y mi nueva vida como cristiano. 10. ¿Cuándo debe una persona ser bautizada? A. Tan pronto como haya creído. B. Tan pronto como haya empezado a asistir a la iglesia. C. Tan pronto como haya dejado de pecar. D. Tan pronto como acabe el curso. 11. ¿Qué es la cena del Señor? A. Un hecho histórico. B. Un recordatorio, un símbolo. C. Una proclamación de fe. D. Todas las anteriores. 12. ¿Quién debe tomar la cena de Señor? A. Solo los creyentes bautizados. B. Solo los creyentes consagrados. C. Solo aquellos que han creído. D. Todas las anteriores. 13. ¿Qué debes hacer antes de participar? A. Tomar un minuto para confesar mis pecados a Dios. B. Autoexaminarme, confesar mis pecados, rededicarme al Señor y decidir restaurar relaciones. C. Autoexaminarme y confesar pecados. D. Ponerme a cuentas con el Señor y con mi prójimo. Al terminar el video, envía tus respuestas. Por WhatsApp, ¿a quién te envió este enlace? Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo, 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6D, etc. Por email, a. Cursos audiovisuales. F. E. Arroba. Gmail. Punto com. Envía la misma información. Y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio presencial, entrega la hoja al instructor. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio en línea, toma foto a tu hoja de respuestas y envíala al instructor como te lo indique.